Hola, en este polimedia del curso de búsqueda de información vamos a hablar del uso avanzado del buscador, en este caso del uso avanzado del google. Vamos a abrir una pantalla de google, bueno antes de comenzar a hablar del uso avanzado quiero comentaros una característica que conviene tener en cuenta, aunque en principio google no distingue entre, o sea si una palabra acentuada y sin acentuar es lo mismo sí que hay pequeñas diferencias, fijaos por ejemplo con árbol, buscamos árbol sin acento, sacamos aquí los resultados estos que veis aquí y ahora buscamos árbol con acento, fijaos que, voy a volver para atrás para que lo veáis, es prácticamente igual pero por ejemplo las imágenes que hay aquí cambian y también cambia las páginas adicionales de grupo árbol aquí no nos salen y aquí sí, en realidad las otras páginas por ejemplo árbol, imágenes del grupo árbol supermercados, árbol free music, si nos vamos al otro tenemos lo mismo pero si hay pequeños cambios sutiles entonces os recomiendo que si estoy buscando una palabra acentuada tengáis en cuenta esto que os estoy contando. Vamos al uso avanzado del navegador, por ejemplo empezaremos desde aquí porque google ha cambiado la interfaz y ahora hay una particularidad que es la siguiente, vamos a google.com o google.es, no porque ya nos sale aquí, un momentín, que voy a abrirlo desde cero para que no os leéis, mirad, cuando estemos aquí no tendremos acceso a la configuración del navegador, antes salía aquí arriba una ruedecita pero ahora no sale, hay que hacer una búsqueda cualquiera, por ejemplo ponemos pepe y ya nos aparece la ruedecita de búsquedas, perdón de configuración que es la de la que vamos a hablar en este polimedia. Primero hablaremos de la configuración de la búsqueda, tienes aquí el filtro safe search para si tienes niños o si no quieres que salga páginas fuertes o de pornografía tal, puedes ponerle sin filtro, con filtro o moderado o estricto, puedes decirle si quieres que te haga el google instant, el google instant es esto que hemos visto que cuando yo estoy tecleando por ejemplo valencia ya me va sacando abajo, por ejemplo valencia, veis que me va, él me va cambiando abajo los resultados con lo que él cree que es, eso es el google instant, puedes decir el número de resultados por página que quieres que muestre, diez, veinte en función de si tu ordenador es más lento o más rápido, tienes que cambiar estas cosas y luego puedes decir si cada vez que pinchas en un resultado de búsqueda se abre en otra ventana o en otra pestaña de navegador y no en la que tú estás por si estás buscando varias cosas pues para no tener que estar por ejemplo en este caso fijaos que si quiero volver a la página de búsquedas pues tengo que volver para atrás, en cambio si le digo me cambia esto pues lo que haría sería abrirme una parte. También puedo hacer que bloquee una serie de sitios que yo considero como no deseados y también puedo decir si quiero tener en marcha mi historial web o no, que es con ese historial web google me va haciendo sugerencias cuando hago nuevas búsquedas y aquí lo guardo o lo cancelo. Vamos a cancelarlo y vamos, fijaos que he vuelto a perder esto pues estoy aquí a una búsqueda cualquiera y me voy a la ruedecita y voy a búsqueda avanzada que es lo que os voy a contar. Búsqueda avanzada viene a ser una forma de meter todas las restricciones que se pueden meter directamente en la barra del navegador las pondríamos aquí, por ejemplo aquí pondríamos todas estas palabras por ejemplo martillo, martillo rojo, esto no es más que la barra de búsqueda normal. Si en cambio, vamos a hacerlo y aquí la tenéis, vamos para atrás, bien, si en cambio metemos estas mismas palabras aquí abajo, perdón que me he equivocado, vamos a ponerlas aquí, martillo rojo, es lo mismo que ponerlas entre comillas en la barra, nos buscará sólo las páginas que tengan exactamente la frase que pongamos ahí. Luego podemos poner cualquiera de estas palabras, o martillo o destornillador, pues mirad que aquí nos pone or, o sea, esto es una manera de no saberse los comandos de google y los pones aquí, ninguna de estas palabras, martillo o destornillador que no sean rojos, pues aquí me pondrá martillo o destornillador menos rojo. También puedo poner un rango, puedo poner por ejemplo, por ejemplo, puedo poner Valencia club de fútbol desde 1940 hasta 1950 porque quiero página web que tengan información relativa a esas fechas, veis me pone aquí un rango de números, puede ser fechas o puede ser lo que yo quiera, un rango de números. Luego puedo seleccionar en qué idioma me va a salir los resultados, puedo coger por ejemplo cualquier idioma que saldrán primero los de mi idioma o puedo coger resultados en armenia, por decir algo. También puedo limitar la región a la que quiero, por ejemplo, puedo poner que sea en chile, si quiero de valencia club de fútbol en chile, le doy a la búsqueda avanzada y no me ha limitado el site, no me limita exactamente por el nombre de .cl que sería en vez de .chile sino que él tiene una manera de tener en cuenta, fijaos que me está poniendo .cl pero por ejemplo este que es blogspot.com pues la tendrá clasificada como página de chile y él la tiene en cuenta. puedo decirle también que la actualización sea de, por ejemplo estoy buscando una noticia sobre un accidente de un camión y me salen de hace dos años y yo quiero que sea reciente, puedo decirle que sea de las últimas veinticuatro horas o de la última semana. También puedo decirle lo que os he dicho, que sea de un sitio dominio, por ejemplo que sean páginas del dominio de microsoft, pues sería microsoft.com estoy un poco fino con las teclas, a ver si lo he puesto bien, imaginaos que quiero información relativa al word pero de microsoft.com, pues búsqueda avanzada y son todos del sitio microsoft.com, veis se han puesto aquí site microsoft.com imaginaos también que quiero solamente que ponga word pero en el título de la página, pues aquí tengo en cualquier, si quiero que sea en el título, en el texto, en la url, imaginaos que me sea una url que tiene una palabra pero no sé exactamente, o en los enlaces que haya en la página. Quiero saber qué página está enlazando a mi página, pues puedo buscar páginas que en los enlaces tengan la palabra microsoft, que tenga la palabra word por ejemplo en este caso. Entonces fijaos que word reference en los enlaces que tenga tendrá la palabra word, también puedo decir que, a ver un momentito que le quite este filtro, en cualquier lugar de la página, luego tengo el filtro safe search que os he comentado, también se puede hacer aquí, también puede buscar tipos de archivo, puedo decir documentos que tengan una palabra y que sean pdf o que sean excel o que sean doc, para que me busque, estoy buscando justo esos documentos. Y también tengo una cosa importante que es, si lo puedo reutilizar, esto viene muy bien si estamos buscando imágenes o estamos buscando vídeos o audio que queremos usar en nuestros materiales que vamos a preparar, aquí podemos filtrar que nos dé los que se pueden utilizar o compartir libremente, los que, eso se puede hacer pero con fines comerciales, porque puede haber gente que lo comparta pero no deje que lo uses con fines comerciales, o los que puedas modificar, quieres una foto y quieres sacar un trozo, pues buscarías que se puedan modificar, si quieres una foto, quieres sacar un trozo y quieres usarlo con fines comerciales, pues tendrías que buscar estos, obviamente cada uno de estos filtros es más restrictivo, te va saliendo menos contenido, con lo cual pues igual no lo encontrarías y habría que hacer otra estrategia. Vale, pero entonces, luego aquí tenemos también buscar páginas similares a una url, o buscar páginas que ya hayamos visitado. Y ya con esto os acabo este polimedia del uso avanzado del navegador.